Sentí muy mal. Se adelanta todo. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó mi viejo. Las heridas son del oficial. Bueno, son himnos, estas canciones son himnos. 50 años de aquella primera presentación de Sui Generis, de algo muy particular, de un grupo que salía de lo común, sin lugar a dudas. De un dúo que era distinto. Qué mejor que hablar en este día tan especial con Nito Mestri. ¡Qué bonito! ¡Ale, Nito! ¡Nito! ¡Qué grande! Hola, Nito, ¿cómo estás? ¡Buen día! Muy buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Recordando estas canciones que son un himno. Y que son para nosotros... Escucharon una versión de América Canta Sui. ¿Lo vieron? Sí, es que hay versiones realmente espectaculares. Pero te decía que estos 50 años y el hecho de estar hablando ahora con vos, para nosotros que estamos ahí en los 50, nos lleva a otra vez rememorar nuestra juventud. Y por eso es que son tan nuestras estas canciones y que cada vez que las cantamos sentimos que volvemos a ser jóvenes. Están en el 50 del dial. Está bien. Han logrado con estas versiones de América Canta Sui unas versiones tan hermosas. Todo el mundo se animó a cantar las canciones de ustedes. Y esto me parece que solo vos y Charlie... No sé si alguna vez lo imaginaron que iba a pasar. No nos imaginábamos que iba a ser tan así. Estamos muy contentos porque estamos recibiéndose en el canal América Canta Sui, tanto de YouTube como en Instagram. Y lo estoy convocando e invitando a todos los músicos emergentes que haya, que nos estén viendo, y a todos los fans que quieran una vez a mandarnos una versión, que lo hagan. Lo suben a su sitio, ponen el hashtag América Canta Sui y nosotros lo vamos a ver. Qué bueno. Buenísimo. Yo estoy ocupando, somos todo un equipo de gente que está... Ahí lo veo a alguien, a Gus Dibela, que está... Claro, claro. Y personalmente yo trato de comunicarme con todos porque estamos armando unos videos para cantar, que canten todos juntos. Este es un proyecto que lleva... Va a llevar mucho tiempo y no es un concurso. Así que tiene tiempo. Qué bueno. ¿Hay alguna canción que vaya llevando a la delantera de todas las que han cantado? Ahí lo veo a Dani Porchetto. Mirá vos qué casualidad. Ese es el hijo de Raúl Porchetto. De Raúl. Sí, sí, sí. El hijo de Raúl. Te decía, ¿hay alguna canción que esté llevando a la delantera? Mirá, hay versiones, hay una versión que nos llamó mucho la atención que hizo Locurón Raíces porque mezcló dos temas. Mezcló Raguña en las Piedras con Juan Represión y en el medio metió un rap. Se lo recomiendo porque es muy extraño. Después hay una versión como era que era Tom Popurrí de quien era... De Nico Pose. Una cosa espectacular. Ahí estamos a Pedrina que es de Colombia un video barba. Pero la versión de Nico Pose juntó muchos temas de Suicenevis y los hicieron en una versión pero fantástica. Realmente nos está llamando la atención la creatividad que está teniendo la juventud y con Boverán son todos chicos jóvenes. Claro, y eso es importante. Y esta cuarentena está ayudando a que justamente se animen a componer y se animen a reversionar estos verdaderos himnos. ¿Tenés comunicación con Charly García? No, poca porque él no utiliza las redes sociales y no tiene WhatsApp. Así que te imaginas que es medio complicado. Está desconectado. Con su mujer y con el asistente. Claro, claro. De su accidente doméstico está mejor. Eso lo sabemos. Eso fue hace mucho. Sí, sí, sí. Fuimos a reemplazarlo de alguna manera al Cosquín Rock todos los amigos que estuvo en ese momento. No, pero ya está bien. Ya eso ya pasó. Lo que pasa, Anito, es una alegría que estas nuevas generaciones estén haciendo esto y cantando sus canciones. Ustedes fueron, marcaron un momento importantísimo, irrepetible de la historia cultural, artística, argentina, lo que nos transmitieron a nosotros y que nosotros estamos también un poco, somos los encargados de ir transmitiéndoselo, retransmitiéndoselo a los nuevos jóvenes o a las nuevas generaciones y me parece que es una gran cosa esto que está pasando y me parece que es una enorme satisfacción para ustedes también y es lo que demuestra lo que marcaron en ese tiempo de los 70. Mirá, es una satisfacción este homenaje que le estamos dando nosotros a la gente y a los chicos y a los fans que nos pusieron donde estamos. Sin ellos nosotros no no íbamos a hacer nada. Lo increíble es que nos acompañan ellos nos acompañan a sus padres evidentemente por la edad que es de los chicos que nos están mandando han llegado a más de una generación y a nosotros nos enorgullece y nos llena de alegría vos sabes que despertarse todos los días con algún video que nos mandan y otra de las cosas algunas de las anécdotas no sé si habrán visto y los invito a cuando entren al canal a mirar algunas de las anécdotas de los famosos y no tan famosos de cómo a ellos les llegó Sui Génesis me reí mucho con una de Martín Bossi y también con la de Alejandro Lerner y otra de las cosas que nos emociona es cuando hacen los comentarios en Instagram porque también estamos en América Canta Sui Instagram los comentarios tan lindos que nos hacen con respecto a Sui Génesis por ejemplo Sui Génesis significa todo lo lindo que hay en la vida y esos comentarios son súper tiernos divinos y lo vemos a Martín claro una definición de lo que es porque se adapta también a lo que ustedes fueron y a lo que siguieron siendo porque más allá de la disolución y demás siguieron siempre vigente porque las canciones de Sui son un verdadero himno y eso no cualquier artista lo logra que las canciones sigan aún vigentes que todavía se reversionen nos disolvimos pero nos volvimos a concentrar digamos claro viste viste claro porque la historia de después de Sui Génesis tanto de Charlie como de Nito ha sido exitosísima en todas las cosas que han hecho y que siguen haciendo aparte por ejemplo mis hijos que van a escuelas de músicos de chiquito bueno hacían presentaciones de coros con instrumentos con temas de Sui Génesis que barro y hubiera mi hijo de 5 o 6 años cantando un tema de Sui Génesis o tarareando un tema de Sui Génesis y yo contándole la historia de estos dos grandes bueno es una emoción claro yo tengo una de 20 que canta que se yo aprendizaje necesito y se la saben a todas buenísimo eso me estaba acordando hay un grupo hay dos grupos que ahora te voy a mostrar hay un grupo de Mendoza que nos ha mandado una muy linda versión que se llama Pateando Hormigón son de Mendoza y estamos a la espera del amigo Pablo Riquero que lo voy a que lo conocerán que también nos está mandando una versión de allá son esperemos que después de este programa empecemos a a recibir muchos músicos de de Mendoza es muy entretenido aparte lo que puede llegar a pasar en un futuro cercano que es que los músicos que tienen esta plataforma en esta comunidad de América Cantasui terminen cantando juntos con músicos de distintos lugares de distintos países porque ahora con esto virtual y con los programas que hay pueden llegar a cantar juntos y nosotros vamos a intervenir entonces todos los músicos van a cantar de alguna manera con algún sui generis claro y puede llegar a ser un disparador de tantos talentos sin lugar a dudas de tantos talentos americanos que van a surgir gracias a Asui así es bueno esto esto también vos sabes que hay mucha gente y hay productores que están entrando ahí está pateando hormigón exactamente hay muchos productores escritores de canciones que están entrando a América Cantasui por lo tanto en un futuro nunca se sabe si esto va a ser un semillero que es la intención también de nuevos músicos que ya ahí muestren sus propias canciones claro bueno Nito Nito es un viene siempre a Córdoba sí viene siempre a Córdoba también te va a tenemos que agradecerle a Gustavo Ferreri del Pungo sí claro donde Nito ha ido muchas veces a tocar bueno han ido todos los grandes uno de ellos Nito al Pungo querido Gustavo claro obviamente el Pungo es como uno de los primeros lugares que fuimos a tocar después de la época solista es maravillosa sí y también los primeros recuerdos vos sabes que la primera gira que hicimos nosotros lo hicimos ahí en la provincia de Córdoba lo hicimos juntos con Billy Bon y la Pesar Rocarrón me hiciste acordar mira vos qué grupete era vos era vos no está más el Sporting supongo alguno se acordará sí sí se fue hace mucho pero hace mucho claro y una de las últimas fue cuando vino con Silvina Garre con Lito Nevi y con Ricardo Zule que hicieron un espectáculo bárbaro aquí en Córdoba también increíble eso ha sido en el Quality exactamente claro Nito Nito interminable Nito es que así es qué gustazo Nito hablar con vos te mandamos un gran abrazo vamos a seguir nosotros por aquí cantando tus canciones como siempre estos verdaderos himnos los 50 de Sui los queríamos tener en el programa muchísimas gracias desde Córdoba te abrazamos muy fuerte gracias te mando un abrazo muy grande a toda la familia cordobesa y a toda la familia de todo el país porque yo sé que de acá nos están viendo de todos lados así que un abrazo muy grande y de acá poquito tiempo en cuanto se abra esta cuarentena vos sabes que uno de los lugares donde íbamos a ir era Córdoba íbamos a estar a principio de junio por allá pero bueno cuando suceda vamos a estar tocando para todos ustedes vamos maestro gracias Nito chau 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 que gran América canta nosotros vamos a mandar nuestras propias versiones ahí está podríamos detrás de las paredes que hacerse han levantado espero que respires todavía apoyo mis espaldas te espero que me abraces atravesando el mundo de mis días quien llega ahí y rasguña las piedras y rasguña las piedras y rasguña las piedras a mí